Estamos trabajando, una vez más. Un salguito por ahí bien interesante para que estén atentos. Trucha, eh. La salsa, Venezuela, México. Todo el mundo sabe cómo se baila el hip hop, se baila el hip hop, se baila el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se baila el hip hop. Y este level muchos quieren tener pero no le llegan y se frustran. Tienen odio en ocasiones por mi éxito y eso no me disgusta. Más bien me parece divertido y miro todos esos mensajes cuando tiro con la jeva del que tira mierda. A mí no me interesa, sigo haciendo mi sonido estilo como...